La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes proyecta un incremento del 10 al 12 por ciento en las ventas durante el Buen Fin de este año en comparación con el 2023. Según informó Miguel Ángel Breceda Solís, presidente de la Canaco, este crecimiento reflejaría el fortalecimiento de la economía local y el aumento en el consumo durante este evento comercial. El Buen Fin, que se llevará a cabo en noviembre, representa una gran oportunidad para el comercio en la entidad, con la participación de diversos sectores como ropa, tecnología, electrodomésticos y servicios. Breceda Solís señaló que las expectativas son positivas debido a la recuperación económica que ha sido constante en los últimos meses. Además, el titular de la Canaco, Servitur, destacó que hay comercios preparándose de la mano con esta institución para ofrecer promociones atractivas y facilidades de pago, lo que impulsará aún más las ventas. El Buen Fin se ha consolidado como una de las temporadas más esperadas por los consumidores quienes buscan aprovechar los descuentos. Finalmente, se hace un llamado a los empresarios locales para que se sumen al evento, señalando que este tipo de iniciativas ayudan a dinamizar el mercado y generar beneficios para todos, desde los comerciantes hasta los compradores, incentivando la economía del Estado. Con edición de Óscar Luévano, informó para Quiero TV, Christopher Alba.